Bienvenidos amigos a un nuevo formato en este vídeo de Data Misterio en los cuales exploraremos el mundo de lo paranormal, de lo misterioso, de la historia, historia universal, de todo. Para comenzar el vídeo que hice antes fue bueno fue sólo un audio en el cual fue de un personaje de Nimrod, pero ahora le traigo una información un poco más detallada. ¿Quién fue realmente Nimrod? ¿Cuál fue el origen y por consiguiente la apostasía de aquel hombre? La Biblia nos menciona que Nimrod fue bisnieto de Noé. Noé fue el hombre que sacó Dios del diluvio. Entonces, ¿quién fue Nimrod? Nimrod, la palabra Nimrod dentro del hebreo significa es gibor. Gibor lo traducimos a nuestro idioma significa tirano, a una persona contradictoria hacia Dios. Cuando la palabra de Dios dice Nimrod delante delante de Jehová, estamos refiriéndonos a que, a que este Nimrod no era, no estaba de acorde con la, con lo planteado por Dios, sino en contra, delante de Dios significa en contra de Dios. Posteriormente con la disolución de la torre de Babel por Dios en el Génesis. Les voy a dejar la descripción de los textos bíblicos. Entonces, Nimrod, ¿qué hizo? Fue crear la primera, el primer emporio idolátrico en los cuales le llamó Babilonia. Babilonia significa puertas del cielo. Lo mismo que le pasó a Babel cuando pasó a llevarse ella a Babel. O sea que significa que el mismo idioma que no había cambiado, simplemente lo agregaron de Babel a Babilonia, que significando es puertas del cielo, pero no era puertas del cielo elevado, sino que a una entidad diabólica que Nimrod había creado para sí, se hizo más este, más pagano que nunca, porque él fue el primer error, el primer error que hizo Nimrod fue apostatar de Dios, creer que había otras entidades más poderosas que Dios, en los cuales lo vemos en la Midrash Judía. Ustedes me dirán, ¿qué es la Midrash Judía? La Midrash Judía es el medio por el cual nosotros, ellos se rigen a una exégesis, es decir, a una investigación más profunda de la Torá. Claro, nosotros conocemos la palabra la Torá, es lo que maneja en el término judío, pero si bien es cierto, Nimrod con la primera idolatría no fue suficiente sino que contaminó al resto del mundo a que sigan participando de estos de este salvajismo y posteriormente de lo que se llama la apostasía como en el como en el Nuevo Testamento lo dicen los apóstoles. Si bien es cierto que ahora no hay un retroceso espontáneo, pero podemos decir que Nimrod según las leyendas no fue muerto por por alguna entidad o por alguna bestia, no. Según la tradición, Nimrod fue muerto por por Sem. Sem era hijo de Noé, pero como podría ser posible de que se lo matara, si era el otro era su bisabuelo, no podría ya estar supuestamente vivo para aquel entonces. En el libro de Haser nos cuenta enfáticamente y sistemáticamente que el hijo de Abraham es decir, la descendencia de Abraham es decir, Esaú fue el que mató a Nimrod. Pero, correlacionándose con esto que existen dos libros el libro de Haser que es original y el libro y otro un supuesto libro de Haser que fue sacado posteriormente ese es el un libro apócrifo pero también está considerándose como el libro apócrifo el libro de Haser es decir, el original que no que si bien la terminología bíblica lo menciona y también los judíos lo mencionan dentro de la su tradición oral en la Torah no está de todo confirmado porque si estuviese confirmado ya eruditos ya sabrían sistemáticamente quién fue Nimrod pero asocian a Nimrod como Tilgar Pileser Rey Asirio que mató 800 leones y también fue considerado un gran cazador también hay estudiosos que lo consideran Sargon no el este Sargon Asirio no porque hay otro tipo hay otro Sargon este Sargon dicen que es un Sargon misterioso un Sargon mítico que está dentro de las listas de los reyes de Asiria bien posteriormente Nimrod no queda allí sino que plantean que Nimrod fue muerto por un jabalí por una bestia pero otros dicen que Nimrod fue fue también muerto por la misma Semiramis es decir no por ella sino por los sacerdotes que ella había mandado asesinar a Nimrod y que posteriormente fue su supuesto embarazo sobrenatural en los cuales llegó a cabo a dar el hijo supuesto hijo de Nimrod que se llamó Tamuz en el antiguo fue Damushi lo mismo que Semiramis que no se llamó Semiramis pero en el antiguo dialecto era Samuramal claro hijo hija de de esta diosa de Erceto según la según el mito asidio babilónico también el mito babilónico pero de eso hablaré en detalles en el en otro video pero ahora lo que más interesa fue Nimrod quien creó la primera idolatría los cuales pasó al mundo entero y es por eso que ahora vemos una conglomeración de idolatrías no quiero destacar que hay sistemas y que hay pueblos alejados que veneran así como la leyenda de la epopeya de Gilgamesh una epopeya así de que fue encontrada en tablillas de arcilla si el video te gustó dale un like o comenta en mi canal no